Bienvenidos al Teatro Calderón, al Website Story. ¿Quién va a hacer el salmón? Lo voy a hacer yo. ¿Algún problema? ¿Tienes otro por si la cagas o no? Hay cambio de cocina. No, por Dios. ¿Dónde está el salmón? Carlos, yo el salmón. ¿Yo qué soy? ¿Tú sabrás? Los huevos de la menestra. No están hechos. ¿No habían hecho los huevos? No me empujes, Tere. Perdona, no te he empujado, ¿eh? De verdad. Seguro que a Les no le empujas, hombre. Es que siempre igual. Mira, ya está. Dejaros de chorradas y sacar el plato de una vez.